Hola Telecos, que tal? Soy Teleco Viajero. En este video cortito quizás les quiero mostrar un poquito sobre una CTO marca Furukawa. Estas son CTOs pre-conectorizadas se le llama así porque ya vienen listas con los pigtails y las coplas SC-APC por el color verde si lo recordamos. Estas cajas están diseñadas para entornos FTTX o FTTH como lo quieran llamar, donde os vamos a tomar todos los pigtails, los vamos a hacer llegar a la bandeja ordenadora y los vamos a fusionar. ¿Con qué los vamos a fusionar? Con un splitter, que es el que tenemos acá. Generalmente estos vienen en esta cajita, donde vienen protegidos de algún golpe o algún corte. En este caso, este es un splitter de 1 por 8. ¿Qué quiere decir 1 por 8? Que tiene una entrada y 8 salidas. Cuando son splitter certificados o de marca reconocida o marcas que certifican sus elementos, nos entregan una tabla, el fabricante, en este caso Furukawa Electric, nos entrega una tabla de medidas en la cual nos dice cada pelo cuál es la potencia que va a entregar de pérdida. Por ejemplo, el pelo 1 dice que nos va a tener una pérdida estimada de 10.3 CDB aproximadamente en 1.310, pérdidas de inserción. ¿Se acuerdan que vimos en un video anterior la pérdida de inserción y la pérdida de retorno? Bueno, acá en esta tabla se especifica completamente todo lo que es la certificación. Nos da las dos medidas para 1.310 y 1.550. Como se pueden dar cuenta, en 1.550 es un poco menor que en 1.310, como lo hemos visto en algunos videos. Es muy importante que tengamos en consideración este tipo de información. Y como pueden ver acá, se encuentra el splitter. Vamos a sacar bien acá la tapita de goma. Este es un splitter óptico pasivo de 1x8 PLC splitter. El PLC es el tipo de modelo o el tipo de funcionamiento que va a tener el splitter óptico con la dispersión de la luz. Una entrada, ocho salidas. Como les digo, este splitter se va a acomodar dentro de esta CTO en fusiones ópticas para poder entregar servicios FTTX. Puede ser en un edificio, estas generalmente se instalan en la sala de corrientes débiles de los edificios de departamento o en las casas. En este caso la vamos a instalar en una oficina comercial para un procedimiento de prueba, un pseudo laboratorio que se va a instalar. Lo vamos a dejar habilitado. Así que vamos a ver en un ratito más como queda el término de la CTO. CTO Furokawa de 12 conectores pre-conectorizados. Bueno, y aquí también nos entrega un manual de los elementos que trae, de cómo se hace el procedimiento en el caso de una instalación de un cable flexible, por ejemplo, dónde debe ingresar, cómo se debe organizar, cómo se debe acomodar o enrutar los pigtails dentro de las cavidades y dentro de la bandeja. Y el término de la instalación, cómo debe quedar instalada. Aquí vemos por ejemplo también la ferretería que trae, las gomitas, los tornillos, las tapas. Y esto es muy importante, que nos dice un símbolo de precaución o de advertencia, que este es un elemento que nos puede ocasionar daños principalmente a la vista. Si fuese una CTO con potencia viva de 10 dB, no puede provocar daños de quemadura a los dedos. Pero como estamos hablando de FTTX, tenemos potencia de menos 20, menos 15, menos 10. Solamente nos puede generar daño a la vista, que no es menor, es muy grave. Así que eso. Ya como el ACTO de 12 filamentos o de 12 coplas, vamos a instalar un splitter de 1x8, que es el que vimos recién. Sería este de acá. Vamos a dejar separados los últimos 4, los cuales los vamos a guardar posterior a la instalación, para que queden disponibles para otra funcionalidad o otras funciones. Pero si los vamos a preocupar de los primeros 8 filamentos. De derecha a izquierda. ¡Gracias! 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 Dato no menor que no mencioné recién, si se dan cuenta. Es un splitter de 1x8, pero se repiten los colores. Verde rojo, verde rojo, verde rojo, verde rojo. Cada grupo de cables, 3, en este caso va de 2 en 2, tiene una etiqueta. 1, 2, 3, 4. Esto significa que va por grupo. Son 4 grupos de 2 fibras cada una. Pero el código de color que se debe respetar es siempre verde rojo. Verde primero, rojo segundo. Sería, por ejemplo, tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Sería verde rojo, 1, 2. Verde rojo, 3, 4. Y así sucesivamente. Verde rojo, 5, 6. Verde rojo, 7, 8. Ese código de color está enfocado en el código europeo. Ya, de 8 colores. Próximamente vamos a ver en otro video. Los códigos de colores de la fibra óptica. La fibra óptica. Una vez que terminamos de hacer todas las fusiones, recordemos que hicimos ocho fusiones en el splitter, ya solamente nos queda guardar y hacer la prueba final, pero como podemos determinar si quedaron las ocho fusiones ok, acá tenemos una linterna láser, la BFL, como está de 1 a 8, está pasando la fibra, entra la fibra, pasa por la fusión del splitter, entra el splitter de 1 por 8 y salen las 8 fusiones que realizamos y salen por acá, si tenemos ocho puertos iluminados, que hace referencia a que estamos trabajando con un splitter de 1 a 8, si quieres acá por ejemplo le cambio el pulso para que salga la luz en pulsos y va a estar intermitente, así funciona un splitter, ahora vamos a guardar nomás y vamos a dejar en el muro, hackeado y lista para funcionar, ahí vamos a hacer la prueba final con las potencias que vamos a obtener desde el splitter. Una vez realizadas las fusiones, el ordenamiento de las fibras, tanto del splitter como los pícteles, vamos a proceder a cerrar. Esta CTO se caracteriza por la poca manipulación que se va a tener después de que ya está realizada. Es importante que cuando guardemos la CTO, mantengamos las etiquetas de los jumpers, porque en algún momento, si es que tenemos algún problema con las posiciones, vamos a saber rápidamente cuál es la fibra que está con daño y no sacar toda la fibra óptica, así no generará algún daño aquí. Entonces, ahora solamente procedemos a cerrar la caja, de hecho la caja tiene un tornillo, la cual se sella y se le instala una tapita para generar la protección del tornillo, para que no la saque cualquiera. Se cerramos la cajita y le ponemos la protección. Y queda nuestra CTO realizada en perfectas condiciones con sus tomas de fibra óptica OK. Claro que cada una tiene su protección. Ahora recién la sacamos para que se viera la potencia, pero cada vez que se utiliza, se saca la tapa y se instala un jumper óptico. En este caso, se instalarían conectores SC-APC de los de campo, los que hemos visto también en el canal, se van fabricando y se van instalando acá. Pero para este ejemplo, o este caso que vamos a trabajar, vamos a trabajar directamente con jumper óptico para hacer las pruebas de comunicación. Ahora voy a ir a inyectar la potencia, ya, la potencia de un jipón. Y vamos a hacer la prueba de cuanto es lo que tenemos en la entrada de la cabecera óptica y cuanto es lo que vamos a tener a la salida de las tomas pasando por el splitter. Lo que vamos a hacer ahora va a ser desconectar la potencia que viene ya de un jipón. En este caso estamos enviando una potencia óptica de aproximadamente menos 8, menos 9, que es lo que nos figura acá. Está saliendo de un puerto jipón de un SPP B+, o un clase B, mejor dicho, que nos está entregando más 2 de B de potencia. Antes de llegar acá, a esta cabecera, esta señal óptica está pasando por un splitter de 1 a 8, lo que nos está generando la pérdida que estamos viendo ahora. Generalmente un splitter, como lo vimos al inicio del video, en la hoja de certificación del splitter, en cada puerto tenemos un aproximado de 10 a 9 dB de pérdida, que es lo que estamos viendo ahora que se ve reflejado. Tenemos un poquito más, ya que estamos pasando por una copla, una cabecera, estamos añadiendo 0,5 dB de pérdida en el tramo. ¿Qué debería ocurrir ahora? Nosotros vamos a conectar esta cabecera que acabamos de fabricar, que está pasando por otro splitter de 1 a 8, en el cual el fabricante nos entregó una tabla de medición, que fue la que vimos al principio, en donde nos dice que cada salida, cada color, nos está dando una pérdida aproximada de entre 9 y 10 dB. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que vamos a medir la potencia óptica saliendo de esta cabecera, deberíamos tener aproximadamente entre 18, entre 19 dB de potencia, 18, 19 dB de potencia. Vamos a hacer la prueba, ahora estamos con menos 9. Conectada a la cabecera, vamos a hacer las pruebas en las posiciones de la roceta. Menos 19, estamos pasando por un splitter, segunda puerta, menos 19, tercera puerta, menos 19, menos 19, y así sucesivamente en los 8 puertos. No hay variación, eso quiere decir que el splitter, tiene una marca certificada que es Furukawa, nos entrega un dispositivo óptico pasivo, de calidad y certificado, y acá lo podemos corroborar en la prueba que estamos haciendo final. Entonces eso quiere decir que este servicio ya está disponible para entregárselo, por ejemplo, a un cliente. En este caso lo vamos a dejar de instalar para un laboratorio, pero si fuese una CTO en algún edificio, alguna casa de fachada, lo que sea, ya con estos niveles de potencia ya podemos entregar un servicio de calidad. Así que eso amigos, espero se haya entendido la idea y cualquier cosa aquí estamos. Será hasta la próxima del telecoviajero.